qué teníamos para ahora nada la plataforma me sabía que terminar la trabajamos ustedes porque les va a subir las notas les estoy preguntando o sea que que había para ahora no nada solo finalizar la plataforma y empezar directamente siempre con la quinta es cierto y el ultimátum vea que tenemos que empezar pero ya está finalizada pero como refresh podríamos verdad es que a ustedes les pidieron que la hicieran o sea que se adelantara por las vacaciones correcto yo voy bien pues en mi en mi calendario tengo que hacer yo ahorita en la sección 5 en que es la que esta sería pues nuestra última semana muy bien vamos a ver así que maría magdalena bienvenida y melda y como estamos my friend ya cenaron 10 pero no voy a estar aquí comiendo muy bien muy bien que más que me cuentan nada no hay novedades y que tal estuvo la película de barbie todo esto es bien fea no me gustó si es que era de esperarse solo es puro muy cómica la siento lo que pasa es que tiene que ser así en ese formato yo no entiendo que yo no entiendo por qué dicen eh tengo unas amigas que que dice que se pusieron a llorar y por qué sabe yo hubiera preferido de hablar misión imposible si quizás que está muy buena y ya salió esa de cartelera no ah creo yo que no creo yo que no 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 ha salido es más lo voy a buscar megalodón ajá y nos vamos todos al cine porque barbie no me gustó bueno así puede que algunos aquí les haya gustado va it's ok me dice mi amiga ajá me dice yo le digo porque mi amiga dice que salió llorando va y le digo y por qué si yo la sentí cómica y me dice lo que pasa amiga es que vos ya sos una mujer empoderada pero si te pones a pensar si te pones a pensar me dice el Ken fue malo porque le robó la casa a Barbie le no sé qué puse mal a todas las Barbies con 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 ella él le tiró la ropa de la casa entonces y la mandó a llorar en cambio vos te hubieras puesto a pelear con el Ken por eso te dio te dio cólera me dice ella a mí me dio tristeza porque yo así soy que me he reído ayer quien va a llorar por Barbie si amiga este bueno cada quien le da todos tenemos libre expresión cada quien le da sentido a las cosas la verdad sí pero no sé es una película que quizás esperaría hasta que la suban a alguna plataforma sí solo si alguien los invita vea en todo caso por ejemplo ustedes su novia o ustedes ahí un chico y quieren ir a comer palomitas vaya pero no se pierdan de mucho pero está bien cada quien y otras que no entiendo amigos y es la de esa cosa de los Avengers pero obviamente es mejor que Barbie pero como nunca le he seguido yo la secuencia me quedo perdida en los mundos esos que no sé qué que hoy sale un nuevo que el otro se peleó con el otro eso sí no entiendo en Disney Plus las puede ver las películas como para entenderlas en un fin de semana las ve todas cuela o sea la última película que es Endgame duró tres horas treinta pero buenísimo ajá vaya esa sí obviamente mejor que la vida pero a veces me quedo ahí perdida con eso ese ese mundo no me lo puedo yo tampoco bueno pero ahí estamos muy bien mi friend vamos a empezar con la clase ahora bueno como saben this is the last week of this como podemos decirlo of these classes of this level could be yes this level this is the section number 5 the unit 5 I think that we already watched this video but let me play one more time in order to refresh our mind vamos a ver right now when Rita's parents leave what are you ready to talk about your family I want you to play the conversation I'm practicing in class asking about families part a listen and practice tell me about your brother and sister Sue well my sister works for the government oh what does she do I'm not sure she's working on a very secret project right now wow and what about your brother he's a wildlife photographer what an interesting family can I meet them uh no my sister's away she's not working in the United States this month and your brother he's traveling in the Amazon can you tell me now where Rita's parents leave what do they do type your answers in our discussion box page 31 exercise 3 part B listen to the rest of the conversation where do Rita's parents live what do they do so what about your parents Rita where do they live they live in Texas oh where in Texas in Austin it's a small city but it's very nice are they still working oh yes my mother is teaching at the university there and my father is a carpenter ok si entonces si ese ya es lo que hemos visto como dije will be a refresh for our minds vamos a ver this is a knowledge a knowledge check ok Santos can you please read the instructions Santos Luis Ventura le da las instrucciones por favor creo que no me escucha Santos María Magdalena Lima ok look at the Sam's family tree how are these people relate to him write the answer on the spaces provided you just need to type provided you just need to type the name not a sentence do not include the period ok entonces que dice observe ok observe el árbol genealógico de Sam cuál es el parentesco con él escriba su respuesta en los espacios sólo necesita colocar el nombre del parentesco no oraciones el punto final tampoco es necesario ya está colocado por usted eso muy bien entonces acá tenemos ah ah bueno la familia el video es o el propósito de esto es que aprendamos a presentar nuestra familia right entonces Andy es el grandfather entonces y Marta ¿qué es? grandmother creo que se tienen que escribir así ¿verdad? grandmother ok entonces dice aquí que Chris y Sam father sí porque Chris está aquí y Sam entonces Chris is father vaya muy bien equipo number three Manuel is ¿dónde está Manuel? Manuel ¿dónde estás? corazón medio aquí está Manuel está acá entonces Manuel ¿qué es? uncle uncle muy bien y Sam is Mario to Yumiko she is this I'm sorry she is wife bien number five dice que Sam tiene un hermano ¿verdad? Sam está aquí ok sister in love entonces Lisa sister in love sister in love ¿qué es sister in love my friend? cuñado o brother in love cuñado ok por si no sabía ahorita si le van a decir a su cuñado sister or brother in love muy bien number six Teresa is the daughter of manuel she is Sam housing 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 vienen con todo ahora ojalá se equivoque number seven Jean and Lisa have two babies Kelly and Jimmy Kelly is Sam and Jimmy is his nephew ¿cómo sería? nice muy bien ubicamos esto piche ¿dónde están? aquí están ve muy bien a ver si lo agarra acá en la platform ok si puede minúscula excelente everybody ahora at the end of this lesson participants will be able to ask and answer questions using the present continuous right ok vamos a ver present continuous are you ready to study present continuous I want you to play the audio program and follow us on the explanation before we begin I want to remind you present continuous is used for actions that are happening right now with this in mind let's listen present continuous are you living at home now yes I am no I'm not is your sister working for the government yes she is no she's not no she isn't are Ed and Jill going to college this year yes they are no they're not no they aren't where are you working now I'm not working I need a job what is your brother doing these days he's traveling in the Amazon who are your parents visiting this week they're visiting my grandmother again it is important for you to recall the difference between these two tenses remember the simple present is used for habitual actions and present continuous is for actions that are happening right now this is how we ask yes no questions in present continuous b plus subject plus verb ing plus complement plus question mark read the example with me is she eating yes she is no she's not and to ask wh questions we add the question word needed at the very beginning of it let's work it out what is she eating she's eating pizza note and never forget that we need the verb b plus ing for affirmative negative or questions when using the present continuous so what are you doing right now type your answers in a discussion box okay my friends you have clear what is the difference of present simple and present continuous it's clear for you reaction okay what what is the difference between them can you give me an example i eating i am learning english i'm listening music oh okay yeah the present simple it is going to be like a statement right i listen my teacher i listen muy bien entonces ahora dice this lesson participant will listen to a conversation between two people talking about their family size using quantifiers mother hello do you come from a big family listen to me li and marcus talk about their family i come from a big family how many brothers and sisters do you have me actually i'm an only child really yeah most families in china have only one child nowadays i didn't know that what about you marcos i come from a big family i have three brothers and two sisters wow is that typical in peru not really a lot of families are smaller these days but big families are great because you get lots of birthday presents how many brothers and sisters do meli and marcos have type your answers on a discussion box okay my friends type your answers in the chat please how many brothers and sisters do meli and marcos have cuantos dijeron que tenía meli y marcos envíen en el chat please siete no quién tiene siete who me meli meli ok are you agree que son siete están seguros meli la si meli la sister maybe marcos has brothers in to sister 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 no sister three three ok aquí sabes una discusión box vaya muy bien leamos por favor abel y aida abel y usted marcos y aida es meli 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 ok how many brothers and sisters do you have meli meli so actually i am only child really yeah most most families in china have only nowadays only one child nowadays nowadays i didn't know that what about you marcos marcos i'm come from a family i have three brothers and two sisters wow is that is that typical in peru not really a lot of families are smaller this day but big families are great because you get lost a lot of birthday present muy bien entonces aquí básicamente nos está hablando de quantifiers right está diciendo how many brothers how many sisters do you have entonces aquí si notan nada más en una simple conversación si se usan quantifiers pero no es que toda la conversación se va a tratar de eso sino que está introduciendo la familia y está hablando de quantifiers también si entonces vamos a hacer quiero ver vamos a hacer un grupo vamos a hacer dos cosas un trabajo pongan atención porque después hacen otras cosas que yo no he pedido les pongo que hagan preguntas y respuestas y hacen una historia les digo que haga una historia y hacen preguntas y respuestas solo hacen oración pay attention si y esto no es por ustedes sino que es por todo el mundo que uno da instrucciones y hacen otras cosas no sé por qué ok vamos a hacer esto para que nos sirva como repaso a todos la primera ejercicio que vamos a hacer es un present simple y un present progressive entendido vamos a hacer un present simple y un present progressive pueden usar preguntas y respuestas si quieren o pueden hacer una historia si usando present simple y present progressive les estoy dando dos opciones entendido entendido preguntas y respuestas o una conversación no una conversación no sino que tal vez una una historia por ejemplo que me cuenten algo usando el present simple o el present progressive me cuenten algo no sé usando el present simple o el present progressive o si no que sea como usted acaba de decir verdad preguntas y respuestas ahí la idea es que se acerquen su vocabulario right ahora bien como vamos a trabajar en grupo entonces todos van a van a aportar su granito de arena quiero que todos escriban que todos hablen que todos opinen no solo vamos a hacer el break up y José va a hacer la historia y él le va a decir aquí está todos van a crear la historia todos van a crear las preguntas o van a crear las respuestas entendido entendido ok los que tienen su cámara apagada puedo contar con ustedes o van a estar ahí mudos en los break up porque si no mejor se quedan aquí y dejen a los demás que trabajen si van a trabajar todos si yo estoy de la copo entienden pongan ahí su mano virtual por favor así no lo puedo poner pero si le puse la otra este sabrina dice que va con todo tamara abel kevin que va muy bien aida jose maría mirna jonathan daniel jacqueline tamar me falta emely flor marlon y jose pedro y damaris echego y en van a trabajar en equipo si o no es chicha vaya pues si ustedes sí pero hay otros pichos aquí que no vaya ahorita voy a hacer la break quiero ver uy no que montón ok van a ser cinco grupos no van a ser cinco grupos de cuatro participantes y un grupo va a tener cinco participantes ok 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 y Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Qué suerte que vamos para afuera. ¿Ya van a terminar? Practicing. ¿Ya están listos? Sí. ¿Ya están listos? Sí. ¿Ya están listos? Sí. Ya vengo. Voy a ver el otro grupo con falta. Bueno. ¿Hola? ¿Ya están listos? Creo que sí. Muy bien. Bueno. Vamos a ver. Tres. Cuatro. Hold on. ¿Estamos listos? Hola, hola. Ya casi estamos listos. Hola. Ya casi estamos listos. Ya casi estamos listos. Ya casi estamos listos. Casi. Vaya. Perdón, que pensé que tenía abierto el micrófono. Y estaba hablando en lo mejor de hablar y usted ir a ver el micrófono apagado. Ajá. Vaya, pues no les vale. Ya vamos. No. 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 Gracias. 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 Bueno, the time is up. Ahí en el chat puse a los líderes, el primero en el room number one ok, en el room number one el líder es José Mauricio Sarabia, entonces José y su equipo, adelante por favor, denos una expression aquí, ok puedo elegir a a quien sea del grupo hicimos preguntas solo fueron cuatro preguntas las que armamos y sus respuestas que poquitos, de unas diez hubieran hecho este pues si como que es inglés uno usted ya es un intermedio avanzado, que bárbaro está bien José, dele pues adelante ok, voy a iniciar con la primera, quien me ayuda del grupo ajá, usted es el líder, usted dígame a mí, ah vaya, está mal ok, the first question is what do you do for dinner yes, I'm eating right now yo te voy a responder hazme la pregunta what do you do for dinner what do you do for dinner well, if I honest with you I'm eating right now ok, thank you and the second question is for you what are you cooking I'm cooking lasagna ok, and the third one do you like lasagna I don't like lasagna ok, se contradice un poco pero es el fin de las preguntas what kind of video games do you like in my case I love retro games ok that's nice vaya, este quien más iba con usted José iba Sara Johanna y Santos vaya, entonces Sara es que aquí nadie va a salvar me van a disculpar ah vaya es que esta es así porque no tienen que haber a mañe how many brothers and sisters do you have Maylie bien actually I'm an only Sara vaya, Sarita muy bien en dos minutos Sara dígame algo usando el present symbol pregúntale si no la podemos llenar por el tiempo present symbol adelante vaya tres por ejemplo yo puedo empezar my name is Kaina I'm a doctor I have a friend my friend is a singer si no yo ya soy usando el present symbol si ok my brother is color blue pink no sé ahí vea usted que inventa pero necesito que hable dos minutos non-stop dos minutos sin parar non-stop ok ok adelante go ahead ok hi my name is Sara I am a doctor I like to be in my house at night I don't know like to come in to prepare I don't know like cooking at night because I prefer to sleep I really love cooking because it gives me memories for my mom and now today I cannot drink coffee because I cannot drink coffee in the morning because I was very busy in the hospital but at night I drink a coca cola cero but you drunk or you drink are you talking about yesterday or today for today ok it means for today are you drinking I drinking I drinking soda ok but I miss coffee and now I spend my time with watch a video a video for MasterChef of Colombia and now I am studying English class in English eso excelente rechiquen muy bien muy bien felicidades solo orden ordenese Sara cuando me está explicando en pasado de algo que hizo ayer y lo que está haciendo ahorita recuerde por eso estamos haciendo eso para que se refresquen entonces si yo estoy diciendo estoy en clases o estoy viendo mi clasico entonces como sería washing my English class right have you noticed I'm using the present progressive intentionally o sea intencionalmente lo estoy usando por eso le estoy haciendo que hable para que ustedes vean que intencionalmente van a hablar va a usar todos los tiempos gracias gracias ahora buen trabajo good job solo como advice o ordenes cuando me va a explicar en pasado en presente y en progresivo si ok muchas gracias quien era la otra participante José Santos y Johanna ok Santos are you ready Santos 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 creo que no anda viendo Señor de los Cielos muy bien el room number one ya pasó está libre de pecado el room number two que la líder es Aida Marisol quienes están con Cielos ok es Dani Emily creo que Kevin verdad creo que ay no los rebeldes muy bien Dani y Emily vaya Danielito Aida Emily y Kevin si yo donde anda Kevin yo no lo veo ya va a ver a donde anda mis ya va a ver a donde anda a donde anda Kevin cuéntanos si no no sigo aquí con la clase que nos diga ahorita ahorita vaya que hicieron ustedes cual fue su ejercicio nosotros hicimos un pequeño diálogo entre los cuatro una pequeña conversación así entre los cuatro inicio yo hi Emily good evening what are you doing right now muy bien hi Aida I'm driving my car and you I am studying English and you Dani what are you doing right now hi Aida I am walking to the park with my dog and joining my time with my family what happening with you Kevin hi Jose I am taking two classes right now really two classes you're amazing bro yeah I don't know how how do you do this I am youth to eat bro okay great I have to go my friend so see you later hey see you later hey see you later tío bárbaro muy bien por fin escucho a Emily hablar que bárbaro que bonita voz tiene de locutora me gusta buen trabajo equipo aplausos para ustedes gracias gracias trabajo bueno el grupo número 3 dice aquí que es María Magdalena donde anda here I'm here I'm here vaya María quien era su grupo Nicole Carlos and Sabrina manifiestense todos ustedes por favor que hicieron ustedes María a little conversations vaya entonces empiece pues usted es el líder aquí ordene ahí estas hipóteses ¿cómo va? ok where are you Nicole and Carlos ok I'm going to start hi Carlos what are you doing today hi 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 paola everything is fine here receiving the the english test at work and how are you Sabrina I'm I'm very good and I have been working a lot I'm a little tired hi Maria where are you going hi well I'm reading my favorite book right now writing prepotence but I'm listening to english class too because I'm a good student sometimes but what are you going to do next vacations Nicole I think I'm going to the beach with my family in fact right now I'm looking for to a nice place to go with my family and what are you doing well what are you going to do on vacation Carlos I'm going to trip to Costa Rica I'm going straight straight to the Manuel Antonio beach I hope it's not raining too much oh it's nice and are you going to go with your family or alone sad alone in my case I'm going to visit my grandparents we also have plans to visit the impossible park is the first time that you are going to visit the impossible park yes if it's my first time have you already visited it no I never that sounds really really great I'm not going to do anything it's so sad to bye guys see you later bye bárbaros buen trabajo equipo me bueno jose si yo voy a poner las pilas mire ya le están ganando aquí es que hay momentos en los que pues si no 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 se puede brillar todo el tiempo cometen errores de vez en cuando excelente my friend excelente that is the art it bien room number four abel lópez era aquí el mero 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 y usted aquí lo nombré yo en el equipo el líder del equipo bueno dedo prácticamente fue fue esto así que va a disculpar quién es sanjón se abel dice que si no me equivoco estaba damaris estaba jacqueline y mano y el otro compañero me olvidó si es jose o marlon marlon creo que vaya y que hicieron una conversación una historia una fábula que hicieron preguntas hicimos preguntas y un pequeño párrafo también vaya démosle vaya voy a decir el párrafo hello good evening my classmate i learning i am learning english my classmate in thai are writing a little paragraph in english hello abel how are you i'm fine do you enjoy writing books yes i do i like it so much do you play soccer with your song no i don't i don't i live late to work today ok ya estuvo damaris y marlon no bueno es que los que no participen vamos a bailar este la mascarena al final de la clase eh room number five mirna el carmen donde esta where are you sale sale más fácil que participen a que bailemos la mascarena entonces seamos serios por favor mirna con quien iba mirna este iba con jonathan manifiestense pues muchachos que este hay hay jonathan bárbaro quien más y la otra persona no se quien era ay que miren ustedes es que no no ah pues si no hicieron nada no ni modo vea este dele usted con jonathan a bailar ajá los demás le va a tocar la mascarena bien adelante bueno hicimos question the present simple and present progress and present simple is for example does he drink too much coffee no i i don't drink much coffee i don't drink i do not i don't drink coffee ok what does she study yes i study english como dijo esa pregunta repítemela por favor can you please repeat what what does she study ah yes she is study english does does he going to school repeat please does he going to school yes yes he does yes he does to school every day yes she does or yes she doesn't ok cuando hacemos preguntas con do or does son cerradas cuando hacemos con doble h questions son abiertas ahí usted puede decir todo lo que usted quiera ok y siempre la respuesta va a ir según usted escucha Jonathan si mirna le está diciendo do you play soccer entonces usted le dice yes I do or no I don't right pero siempre esté atento a la pregunta cómo empieza ahora bien si mirna le dijese are you a student ahí le está preguntando en bird to be right usando bird to be eres un estudiante no eres estudiante entonces usted le dice yes I am siempre va a responder con el bird to be no va a responder yes I do por ejemplo ¿verdad hay que respetar esas reglas vamos a hacer un juego mañana de esto del do dust por qué no va a usar bird to be porque sí cómo se va a estructurar etcétera para que tengan un fresh reminder en su mente ok si saben obviamente pero a veces nos olvidamos de esas reglas así así que vamos a estudiar mañana también ahora bien hola jose bueno everybody ahora realmente eso es un como un repaso obviamente tiene que ser un repaso ya es la última semana es de section five para que nos acordemos de ciertos temas que ya nos enseñaron pero se nos pueden olvidar y hay que seguirlo estudiando la verdad son temas que de aquí a toda la vida se lo puede usar así que no crea que solo es ahorita o solo fue en el nivel dos no siempre son temas que se van a seguir utilizando para que podamos ponerlos en práctica alguna duda hasta el momento o todo está claro vimos como se dicen las familias verdad que nombre tienen las familias como presentar a las familias y nos enfocamos ahorita en el present simple y en el progressive y cómo usar ambos en nuestra vida cotidiana en una conversación para hacer preguntas y respuestas entendido 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 ok bueno my friends see you tomorrow thank you for joining bye 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 bye